Saca el tuque carnal Pasando el radio Sobrero la lobo Quedarle Rata o en ese Aguantala Una batona Escuchale Vale verga loco Vale 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 loco La planta se esconde A la verga Pelate ven Putos A nosotros todos Nos pela la verga Miraculous Amor amor La planta puto Yo no me asorrio Vivo la vida loca Desde que estaba morrillo Me defiendo Como un pinche perro O dos pollos guindes Y si no hasta fileo Como los pinches placas Me la vienen pelando También los pinches perros Que se la pasan hablando A mi no me vengan A contar sus historias falsas Que la mera verdad Están en dos plazas Yo soy mi cabrón Pero no me rajo Si ya sabe bien Como estas de relajo Pero para los carnares Andando por las drogas Y para los carnares Que están en su santa gloria Y a la risa Que dice que no tengo corazón Pero que chingarro Sabe lo que he vivido yo Sabe que terminas Todo es diferente Usted no sabe Lo que está pasando Por mi mente Territorio de guerra Suelta la BR Fonseca Que empiece la pinche tiradera Estoy acostumbrado A ver sangre en la acera De placas Que piense la tumbadera Un hundes de territorio De delincuentes Acá ya hay costumbre Las martes Y billetes Pinche placo Se hace recagando el palo Porque fumamos Todo el rato El pinche plomazo Pa' que vean Lo que anda sonando Que la nosa Ya anda rifando En todos lados Bien firme A todos mis soldados Que la placa Se la salga pelando Que venga ahí Los delincuentes Bien firme Para que vean Cuando las balas suenan Suenan porque suenan Será la hora de que mueran En estos lados que les espera Cuando las balas suenan Suenan porque suenan Será la hora de que mueran En estos lados que les espera En estos momentos Yo me clica el tiempo El espacio Algo más que mierda Todo tiembla Y lograr un logro Bueno ahora puedo Lograr mis logros Escribiendo un rap serio Sin respiro Como te defino Que estoy y río Claro veo Mis enemigos Y amigos ya se fueron No quisieron No pudieron Y no andaron conmigo Y sin dinero Ni cantón Ni mi sombra Me acompañó Se quedó con mi pasado Y murió Ahora vivo Como el señor Me lo dictó Fuerte de los plomazos Que el mismo me escudo Y protegió Me dijo No tengas cuidado Del resto De tus amigos Están en mis brazos Hermano Ellos están en mis brazos Y fumando Y fumando de la chida La placa Siempre nos la avienta La vecina Pinches polis Cagapalos Nos quitan la fella Pa' chingarse unos gallos Y con otras cosas Siempre se van de baño No sé por qué buscan Si sus hijos No son ningunos santos Lo que quieren es Es estar de cagapalos Quieren ver cuando no traiga su placa Pinche poli hasta se me agacha Lo único que trae es la facha De ser jefe superior Si hasta tu vieja ya le baja el pantalón Te quejas de mi pandilla Si mi barrio siempre villa Lo que quieres es verme en barandilla Pero no se te va a amar Porque mi barrio esquina me va a dar Y a rocasos te van a agarrar Y mi click a la multa va a pagar Prendes tus sirenas Eso te identifica como una nena Mentes de mentes es la que suena Siempre quemando la hierba Eres una de las buenas Así que no vuelvas a estar de cagapalos Porque en corto los tumbamos Pinches polis se creen bien malos La mente es de mentes 2015 Para la mierda, para la mierda, putos Pinches putos